Hace unos minutos me enteré de que hizo una burla sobre mí, entonces yo le quiero decir a ella que la verdadera burlada siempre va a ser ella, que la verdadera burlada siempre va a ser ella, porque su novio, al que tanto ama, al que tanto defiende y quiere, me ha escrito para vernos, para salir, para tomar, inclusive para llegar a mi casa y dormir ahí. Después de haber tenido esa conversación con H, que no duró un día, duró varios días, porque varios días me estuvo hablando, incluso le pregunté que por su novia y me dijo que no importaba, pero luego de esa conversación puso los mensajes temporales para que se borrara la conversación de todo lo que habíamos hablado. Ah, también tengo likes de historias que me ha dado, también las voy a buscar y se las voy a mandar. Escribí y todo, sí, en el lapso en el que le digo que estuvimos separados, pero nunca llegué a nada con ella, nunca la vi, nunca nos topamos, nunca, jamás hice nada. Todo se tiene que saber, al final la verdad sale a la luz y como amiga le digo que se dé su lugar, al fin y al cabo creo que de amor nadie se muere y en el mundo hay más hombres. Tal vez a la que me nominó y dijo todo lo que dijo, le ardió tanto verme aquí con H, tal vez le ardió tanto que seamos felices o tal vez le ardió tanto pues que realmente me dice que yo soy la burlada cuando ella fue la burlada delante de todo y que hasta el psicólogo la mandó.